Estos amigos nuestros, era el tipo, era con mucha plata, lo convencieron de que compraron una casa para prestárnosla. Y ahí fue que pasamos dos años nosotros componiendo prácticamente toda la música que hicimos en Argentina, la compusimos en Zárate. Y esta canción, que nosotros ya teníamos bastante pena de estar lejos de Chile, a la gente en Chile le gusta mucho, pero no sabe lo que yo te estoy contando, de dónde viene. Música Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Música Ella no existe más Ella es una nube que el viento conquistó Ella es una nube que el viento conquistó En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol Ella es una nube que el viento conquistó Ella es una nube que un beso ardiente derribió Ella no existe más Ella no existe más Ella es una nube que el viento conquistó Ella no existe más